RETO DE 3 PREGUNTAS CON RAÚL ROMERO ¿Quién fue tu inspiración musical de niño? Eh... Pluto ¿Cuál es la primera frase que se te viene a la cabeza cuando escuchas? ¿Cuáles son las tres últimas canciones de tu Spotify? Una noche más de Amanda Miguel, porque la cantaron unos concursantes y recobré esa canción La tenía enterrada, que es lindísima ¿Y qué más se escuchaba? Nos mostró su Spotify Yo tengo un viaje a Italia que hicimos con Carolina Yo tengo un playlist Y mira lo que escuché Con Carolina es una canción nuestra La historia que no tiene fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!